Muy buenas tardes, estamos arrancando esta edición del reporte de la tarde hoy martes con mucho calor sobre San Pedro, se lo habíamos anticipado el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, así lo había indicado y finalmente se está cumpliendo hoy realmente una temperatura agobiante en toda la ciudad, comienza a faltar el agua, el calor hace que se utilicen más los aires acondicionados, bueno, todo lo que pasó hace dos semanas se repite ahora también con varios reclamos y la gente por supuesto que no aguanta estas temperaturas realmente altísimas que hoy tienen a San Pedro como eje de la región, pero también por supuesto que esto no solamente aquí sino también en este punto de la provincia de Buenos Aires con varias ciudades también en idénticas circunstancias. Bueno, el caso de COVID en San Pedro, bueno, hoy la verdad el número sigue siendo altísimo con mucha gente que se sigue presentando para testearse, hoy reclamos porque, bueno, aparentemente no alcanzaron o se los citó para mañana las personas que no alcanzaron a ser testeadas en la jornada de hoy, del día martes, 123 positivos en San Pedro, 2 positivos en Santa Lucía, 20 en Gobernador Castro, Gobernador Castro está realmente con un número alto de casos positivos y 8 en Río Tala, son en total ahora ya les digo los casos activos en San Pedro, estamos en los 1.218, solamente los que informa el sistema público, habrá que sumarle unos tantos más, es de los que se detectan en el ámbito privado. Es una situación que reiteramos, sigue siendo preocupante, por supuesto que los médicos sostienen que la explosión de casos fue el martes y miércoles de la semana pasada, pero hoy también actualmente son muchas las personas que concurren a testearse y por supuesto el número sigue siendo alto en nuestra localidad, pero es muy similar a lo que ocurre en las ciudades de toda la región porque la verdad esta etapa del COVID realmente afecta a todo el país. Tema inseguridad, vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más, estuvimos trabajando a pesar del calor, hasta allí con nuestros móviles en la Municipalidad de San Pedro, en esta reunión que está pactada para las 12 del mediodía que culminó allá pasada a las 2 de la tarde con los vecinos, descontentos, desconformes con la reunión, para nada satisfechos con lo que charlaron, también hablaron las autoridades, esperaban por allí otras respuestas. Lo cierto es que la situación en San Pedro no es la mejor, se esperan novedades para las próximas horas, también vamos a hablar un ratito nada más con alguna de las autoridades que estuvo presente en el lugar. Lo cierto es que la situación sigue siendo muy difícil, la secuencia de hechos directivos han generado alarma entre los vecinos y esperemos que se tomen medidas urgentes para que la situación comience a alivianarse. Por allí muchos dicen habrá que incrementar los operativos, por acá no, a ver, no estamos hablando de operativos, no estamos hablando de recorrida por los barrios, no estamos hablando de presencia policial o de alguna fuerza en los barrios, en algún lugar puntual. Estamos hablando de que hay que actuar en cuanto a la investigación, porque no puede ser que haya un montón de datos dando vuelta, como lo hablábamos ayer con la fiscal, sepa más la calle que la propia gente que está a cargo de la investigación. De nada sirve hacer operativos de tránsito, operativos estáticos en distintas esquinas, en los ingresos de las localidades, en las rutas, cuando en realidad acá la gente entiende que se debe actuar de otra manera, con mayor puntualidad, indirectamente hacia las personas que están sospechadas. Habrá que buscar pruebas, sí, también, pero bueno, es todo un cúmulo de cosas que realmente hace que la comunidad, que los vecinos no estén para nada conformes y la situación sigue siendo muy preocupante, porque los casos que se han dado en los últimos días realmente son graves. Bueno, en la reunión participaron las autoridades municipales, estuvo el secretario de la Producción, Martín Baraibar, el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, también distintos referentes de sectores de vecinos, también la sociedad rural, algunos concejales también que pertenecen a la Comisión de Seguridad, también lo hicieron representantes de algunos barrios puntuales, vecinos que habían hablado de los hechos de inseguridad en los últimos días. Bueno, entre todos, tratar de sacar algo limpio, estuvieron los fiscales, la doctora Vivian y la doctora Viviana Ramos, pero bueno, digo, de todo esto, por supuesto, se buscará sacar algo limpio cuando las cosas estén medianamente claras, pero es muy difícil a veces cuando están todos juntos, porque no todos hablan de la misma manera cuando son dos o tres, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces de estas reuniones, más allá de la sensación de los vecinos entre las autoridades, no todos terminan agregándole mayor claridad a la cuestión. Vamos a ir compartiendo el trabajo de nuestros compañeros allí en el lugar, hablaron los vecinos, hablaron los participantes de la reunión, y esto es lo que nos decían luego de culminar de la misma. Hablé con Lili por la radio, fue que entraron en el escorial, que se llevaron, bueno, nada, lo que se vio en los videos. Y bueno, muchos de los que están acá también, y hay mucha gente que no ha venido por temas laborales o por COVID, que no están presentes, pero hay muchísima gente damnificada con esto. ¿Y usted no fue convocado para la reunión para ingresar? Sí, sí, pero lo que pasa es que hay un grupo de 10 personas, ahora estoy viendo si puedo entrar, pero bueno, estoy esperando autorización. ¿Y cuenta con las dosis, todas las dosis necesarias para el pase sanitario? Sí, sí, tres dosis. Ahí lo llaman al señor para que ingrese al Salón Municipal, para que participe de la reunión que se está realizando en estos momentos dentro de la municipalidad. Señor, le consultamos, después de dos horas que fue la reunión, ¿cuál fue la respuesta que recibieron por parte de la municipalidad? No, de la municipalidad que están trabajando, pero realmente no es satisfactoria la respuesta que nos han dado. Uno recién dijo, nos vamos como vinimos. ¿Usted tiene la misma sensación? Sí, tal cual. ¿No sirvió de nada la reunión? No es que no sirvió, no es que no sirvió, todo sirve. Siempre hay cosas que se sacan en positivo. Yo creo que, bueno, continuaremos reclamando. Compañeros vecinos se acaban de retirar de la reunión. ¿Le han comentado algo mínimo acerca de lo que han logrado hablar? Mirá, poco, poco. Ahora seguramente por privado va a haber algún comentario, porque se está sospechando que hay uno que está filtrando información a la gente que no debe. Me refiero que ayer se habló de un policía, se habló de uno, se habló de otra gente que no está en el grupo. Entonces, por eso por ahí te llama un poco la atención. Nosotros hicimos unos comentarios de unas cosas que no las podemos decir porque no tenemos pruebas. Sabemos quiénes son, como pasó con el caso de los acoplados, de esta gente González. Nosotros sabemos cómo es el tema, pero ¿cómo haces para probarlo? Es un tema llegar a eso. Entonces, si no se comprometen las autoridades con eso, seguimos en el mismo problema. Estamos en el horno. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, lo que hicimos fue manifestar lo que se fue manifestando en las otras reuniones. ¿Qué nos dijo el municipio? ¿Qué nos dijo la Comisión del Consejo Deliberante? Y nada, que están tratando de que pidieron patrullero y que llegaron tres patrulleros. Nos tomaron los teléfonos como para estar más cerca. Pero nada más que eso. O sea, perdimos un tiempo bárbaro porque si hubiesen venido a las reuniones que los citábamos, ya estaríamos en otra instancia. Lamentablemente, el delito no está ganando. Bueno, ahí estaba la palabra de las personas que dialogaron con nosotros hoy. A ver, ahí escuchamos atentamente a un vecino que decía que estaban sospechando que algunos de los datos que estaban ellos escribiendo en un grupo de WhatsApp seguramente se habían filtrado hacia personas que no correspondían. Bueno, a ver, para que la problemática sea una problemática, tienen que pasar esas cosas. Si no, nada sería como sale. Acá, evidentemente, para que los delincuentes, para que las bandas, para que los ladrones puedan actuar, algo tiene que funcionar a favor de ellos y en contra de la comunidad. Ayer se lo preguntamos a la doctora Ramos. Ella, por allí, no fue contundente como en su momento sí lo fue el fiscal Marcelo Ramos, perdón, Marcelo Manso, cuando claramente dijo que era muy alto el nivel de promedio de la filtración de datos cada vez que había una causa en investigación. Entonces, acá pasa lo mismo. Para que estas cosas no caminen, tiene que haber en el medio un montón de cuestiones que impidan que una investigación avance o que los vecinos puedan aportar los datos que tienen. Es cierto lo que dicen con respecto a los robos. En muchos casos, porque nosotros por ahí compartimos charlas con ellos y tienen muchísimos datos. Por eso ayer también insistíamos con la fiscal cuando hablábamos del tema de si siempre hay nombres, hay cuestiones puntuales que todos saben por qué no se puede llegar al fondo de la cuestión. ¿Será que a la fiscal le llegan todos los datos como realmente por allí la comunidad lo tiene? Digo porque acusaciones, versiones, hay un montón. Pero le llegarán realmente como ella necesita para poder intervenir. Y el vecino dijo algo muy concreto. Hay datos que se filtran, después terminan jugándoles en contra. Entonces, aunque parezca mentira, no todos patean para el mismo lado. Esa es una cuestión y es algo real. Por eso es parte de la problemática y que lamentablemente no va a parar si no están todos al mismo lado. Porque si no es imposible. Si, digamos, para qué, como les digo, para que esto funcione a favor de los delincuentes, algo tiene que fallar. Y es eso. Cuando no están todos del mismo lado es imposible. Porque siempre alguno va a estar jugando a favor de un lado o del otro y es realmente muy complicado. Lo cierto es que, como lo decían los vecinos, no se fueron conforme de la reunión. Por supuesto que hay cosas para sacar el limpio a favor y en contra. Pero bueno, habrá que ver con el paso de los días si finalmente se le encuentra una solución. Es difícil. Una de las personas que estuvo participando como autoridad, que conoce San Pedro mucho, que hoy tiene la suerte de trabajar en toda la región y es una ventaja a veces para un funcionario, me refiero al comisario mayor Cristian Suárez, que está a cargo de la regional de la policía rural, con asiento en pergamino, para que nos cuente un poquito qué impresión se llevó de este encuentro con los vecinos. Comisario Suárez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Pérez lo saluda. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bueno, ya llegó al punto donde tiene la base o todavía está por acá en la zona? Estoy en el kilómetro 221 de la Ruta Nacional Nº 8, en este momento. Bueno. Esa es posición de pergamino. Claro. Cristian, ¿qué...? Para dar un costadito para poder hablar por teléfono. Bueno, muchas gracias. Cristian, ¿qué sacan en el ímpio de esta reunión con los vecinos? Bueno, les toca a ustedes ser parte de un sector bastante afectado como es el campo. ¿Qué se le puede decir? ¿Hay herramientas para poder hacerle frente a la problemática? Lo mejor que puede haber ocurrido es que nos encontremos que haya habido un punto de encuentro entre los vecinos, las diferentes instituciones, la fiscalía, la policía. Creo que lo mejor que ocurre acá es que ya arrancaron las reuniones, comenzamos a encontrarnos, a charlar, que ya comenzamos a compartir los teléfonos, a cortar la distancia y lo mejor que puede pasar. Que el vecino sepa con quién tiene que hablar si le ocurre algo es otra de las cosas, de las cuestiones, que muchas veces antes era difícil llegar a, no sé, hoy tuvimos una reunión, el señor subintendente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, gente que antiguamente, yo que tengo tantas señas de policía, no ocurría, no asistían a ese tipo de reuniones. Hoy es una persona más que escucha y que brinda una solución si está a su alcance. Estaban los referentes de la policía, como el jefe comunal, el jefe de ADDI, yo que asistí como coordinador de la zona. Creo que eso ya es un punto muy importante. Que el vecino pueda ver con quién tiene que hablar, a quién tiene que pedirle la respuesta, yo creo que antes muchas veces no habría ocurrido. Yo que hoy estoy a cargo de ocho partidos en la parte rural, también puedo decir que no en todas las ciudades ocurre esto, que todos asistan a un punto de reunión y que cara a cara pongan su inconveniente, de qué no están satisfechos, de qué se puede hacer, que escuchen qué es lo que se puede brindar y qué podemos mejorar. Eso es un punto importantísimo. Cristian, digamos, hay manera de, te pregunto más que nada por el sector que te toca a vos, que es el del campo, ¿no? Digamos, hay manera de poder controlar, manera de que los casos disminuyan. Es cierto que tiene la particularidad aquí en San Pedro que un alto porcentaje de los hechos se han dado prácticamente a la vera de la ruta 191. No han sido internándose en el medio del campo. ¿Hay manera de poder hacer algo? ¿Cuentan con el personal? ¿Va a venir más gente a San Pedro? ¿Cómo lo tienen planeado? La realidad es la siguiente. Es escaso el personal. No sería suficiente. En realidad es poco, pero hay personal para hacer las recorridas. Ahora se inventaron un nuevo procedimiento en cuanto a recorrida. Estaban haciendo operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad en los accesos a la ciudad. Estaban muy vistos y yo creo que a ningún hecho de entender no tenían el mejor resultado. Ahora hicimos, a pedido mío a la subintendencia, se requirió que se eliminaran esos operativos para poder hacer operativos sobre los caminos rurales, en los accesos a las diferentes localidades, sobre los accesos por caminos de tierra, todo eso, en diferentes horarios, horarios continuos, horarios nocturnos, que son siempre mejores que, por ejemplo, el turno, ¿no? Para tratar de paliar un poco este pasaje de diferentes vehículos, de personas sospechosas, de gente que no son de la zona, de gente que no tiene campo ni vive en el campo. Hay formas de combatirla, estamos detrás de todo esto. Estamos a la espera de mayor y mejor personal, personal capacitado, ya personal idóneo en materia de seguridad rural. La escuela está por regresar, los cadetes próximamente. Ya tenemos la palabra del superintendente del Ministerio de que va a haber una cantidad importante de efectivos afectados a esta coordinación, la que yo presido. Después vamos a determinar qué cantidad de efectivos de funcionarios va a ir a cada CPR, como se llama, Comando de Prevención Rural. San Pedro, que es uno de los lugares donde siempre se necesita un poco más de atención, tener el tercer ojo, como sabemos decirle, va a ser seguramente agraciado con mayor cantidad de efectivos que otros lugares que están por ahí un poco más tranquilos. Así que sí, sí, hay materia como para poder trabajar. Seguimos con algunas modificaciones. Hoy, por ejemplo, se realizó el cambio de... Momentáneamente quedó en Terina la principal que estaba de segunda jefa del CPR. Vamos a darle otro impronta, vamos a dar un poco de frescura al CPR, como quien dice, con un efectivo que fue venido a cargo, una oficina principal. ¿Eso es acá en San Pedro? Ya venía... ¿Cómo? ¿Acá en San Pedro? En San Pedro, exactamente. Digamos, digamos, estamos hablando de... ¿Por quién queda a cargo? Venía Gastón Cabrera. Oficina anticipada a la banca, va a quedar interinamente a cargo de la dependencia. Ella ya venía cumpliendo funciones. Y ahora le agregamos un alineamiento de trabajo que vamos a hacer que se agite un poco más el accionar para con los vecinos. Así que bueno... Cristian, ¿cuál es el futuro del comisario Cabrera? Gastón va a seguir asistiendo desde la coordinación. Se va a venir a trabajar a pergamino la coordinación y él va... que está interesado de los pormenores de San Pedro, va a seguir aportando un poco de colaboración con la principal de la banca, hasta la llegada de algún otro funcionario se lo determina si el ministerio, pero bueno, va a quedar a cargo interina la principal de la banca. ¿Este cambio, digamos, es una cuestión de ustedes? ¿O lo había pedido? ¿Cómo se da? No, nosotros, cuando se efectivizan los cambios, es parte de la renovación de equipo, también implementar un trabajo, si se quiere, distinto, porque el que se venía llevando a cabo creemos que habría que sumarle a algún otro ítem más. Y bueno, con esta modificación cortita, a la espera de la disposición ministerial, lo que hacemos es darle un poco más frescura. La banca es más joven, es la primera vez que está al frente totalmente de un elemento, entonces le vamos a dar algunas premisas y le vamos a acercar alguna otra que ayuda logística y personal para reforzar San Pedro. Bien, bueno, esto es de hoy, desde ahora, digamos, no es que... Sí, igual se venía manejando, ya se venía analizando la situación de hace unos días, pero bueno, ahora con la modificación esta de los operativos, a pedido un poco de los vecinos, de las charlas, de las reuniones estas que se han hecho, hemos logrado sacar esos operativos que ya estaban medio muy vistos, y no eran los horarios para realizarse. Cristian, había llegado, oído de ustedes, las quejas, porque mucha gente se preguntaba qué hacía la policía rural efectuando un operativo de tránsito cuando le correspondería a lo mejor a otra fuerza. ¿A ustedes también les llegó esa queja y por ahí también la tuvieron en cuenta? Fueron parte de la inquietud de los vecinos, que inició un poco el municipio, un poco la sociedad rural y los vecinos mismos, así que obviamente se escuchó ese pedido, se llevó a conocimiento del ministerio, y bueno, como un mudo entiende, bueno, se decidió modificar un poco eso, entrar un poco más en los caminos rurales, para procurar evitar seguir escuchando que está el pasaje a horarios nocturnos y de madrugada de gente que no es del lugar. Claro. Igualmente, Cristian, más allá de todo... No podemos identificar y procurar evitar este tipo de delitos que estaban ocurriendo en los últimos días. Sí. Cristian, los operativos, las recorridas diarias, esas sí continúan. Todo. Eso sí, eso no cesó ni va a cesar. Lo que hacemos es incrementar por ahí con algún otro patrullero, a medida que vaya llegando más personal, que es lo que estamos requiriendo. Sí, ya sabemos que en marzo contamos en el egreso del grupo este que ya viene con la especialidad rural, ¿sí? Ya sabemos que esos efectivos llegan a, en este caso, a San Pedro, ¿sí? Lo cual vamos a hacer un análisis... El diagramó y se hizo la policía rural. Lo primero que se implementaron fueron los cursos. Claro. El primer y segundo nivel. Este año egresaron los segundos niveles, ¿sí? De especialización y fue el primer curso netamente de policía rurales, ¿sí? Y este año está por iniciar el segundo curso, creo que un mes después de que ese es la primer tanda, ¿no? Bien. Cristian, te pregunto por último, pero sé que estuviste trabajando mucho hace pocos meses cuando creo que fue desde Capitán Sarmiento o Carmen Dareco estuvieron trabajando con una banda que tenía una operatividad muy similar a la que viene actuando en San Pedro, en la Ruta 191. ¿Entendés que es parte de lo mismo? Porque en aquel momento un auto había aparecido abandonado acá en San Pedro, digamos. ¿Creen que eso es una banda muy importante, con mucha gente? Sé que por ahí lo han tratado ustedes con los mismos comisarios porque tienen conexión. Sí. Por lo que acá nos conocemos... La provincia es grande, pero es chica también en el momento del trabajo. Yo me he desenvuelto trabajando en la zona muchos años, conozco la mayoría de los titulares de diferentes dependencias. Hace un tiempo atrás yo cumplí las funciones como jefe de la Policía Comunal de San Antonio Dareco y hace año y medio atrás aproximadamente tuvimos un ilícito de características similares a las que hoy por hoy se vienen ocurriendo en la zona. y bueno, en el lugar de la investigación que yo llevé adelante con el personal de Gabinete de Prevención de San Antonio Dareco, donde yo era el jefe comunal, arrojó como resultado que pudimos localizar que como partícipes autores de un ilícito calificado en la zona de Villalía habían estado trabajando delincuentes de la ciudad de San Pedro. Con esa primera investigación le pedí colaboración a la Comisión de Empresorio Catalano y al jefe de la DI, San Pedro Veradero también. Y entre los tres asuntos policiales llegamos a una investigación muy buena que bueno, que estamos por terminar de dar la frutilla al postre y bueno, son cosas que bueno, se siguen trabajando por lo cual no queremos hablar mucho. Bien. Cristian, muchas gracias como siempre. Dejamos que sigas viaje hasta tu sede. No, la realidad, bueno, yo te agradezco Martín el llamado, lo que siempre le decimos al vecino. No nos quedemos con la duda, damos la consulta pertinente, si ven algo sospechoso llamemos al 911 o a los números de la dependencia. Lo más importante para hacer un mapeo de los delitos que están ocurriendo es que el vecino haga la denuncia. Para nosotros es una herramienta fundamental. Por ahí, algún vecino dice no, es perder el tiempo. No, es perder el tiempo. Es colaborar a que acortemos la distancia con la justicia, con el vecino, con la policía. Tenemos que estar en contacto cotidiano. El municipio a nosotros nos da una mano muy importante en San Pedro y en la zona. La justicia con nosotros está trabajando codo a codo. A veces los tiempos realmente no son los mismos los del vecino con los de la justicia. Y lo entendemos. Cuando uno es víctima del lícito, lo que quiere es que se resuelva en el acto. Primero quiere que no haya ocurrido, ¿no? Y después quiere que, para que la desgracia que le haya ocurrido, quiere que se resuelva en el acto. Esto es real. Los tiempos a veces no son los que uno necesita. Pero bueno, estamos trabajando. Hoy con las reuniones de esta, como la de hoy, como la de hace 10 días atrás, lo mejor que nos puede ocurrir es que estemos informados, que estemos en contacto continuo. Y bueno, yo creo que se va llegando de a poco. Bien. Un abrazo, Cristian. Gracias. Hasta luego. La palabra de Cristian Suárez, el comisario mayor hoy a cargo de la coordinación de la Policía Rural desde Pergamino. Nos vamos también a la otra línea telefónica, hablando también del tema de inseguridad. Hoy dialogamos con los vecinos. También Ana, una vecina de la zona rural, también preocupada por lo que está pasando. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poquito tu impresión. ¿Cómo están viviendo? Impresión no te puedo decir. Te voy a decir la verdad. Impresión la puede tener alguien como vos, que te lo puedo contar, y el que está escuchando, que no vive lo que vivimos nosotros. ¿Cómo vive? Esa es la cuestión de ustedes. La verdad que esto es un caos. Cada vez son graves. Es más, no hay... Como que no hay un... Ellos, estos delincuentes no tienen un límite. No les importa nada, vienen a todos, por lo que vemos los videos, se han publicado los videos de los robos del escorial. Tenemos grupos donde nos comunicamos. No les importa nada, Martín. Entonces, no hay gente de acá, hay gente con datos de acá, con datos precisos. No son al goleo. La municipalidad está perdida con este tema. La policía hace lo que puede, y cuando no puede, también no lo hace. ¿Por qué lo digo así? Porque no hace mucho sufrí una situación que no llegó a concretarse, pero en un lapso de media hora se nos partió en un auto, en dos kilómetros, no lo podemos encontrar. Porque venimos persiguiendo a los vecinos, haciendo todo el trabajo policial, nos ponemos nosotros, y en un lapso de media hora, en dos kilómetros, el auto desaparece, que está ubicado en dos robos por los vecinos que fueron las víctimas. Está en un video. No te puedo dar más datos porque el auto anda acá porque el atraco lo va a hacer. Si no es hoy, si no es esta noche, lo esperamos anoche. Los vecinos, eh, lo esperamos. Los vecinos. Ustedes pudieron, con propia voluntad, detectar y, digamos, prácticamente saber algo que de la justicia a la policía no pudieron. Exacto, porque como ellos a la misma justicia, o sea, como dijo Cristian, que están trabajando codo a codo, los vecinos estamos mucho más codo a codo a una distancia de 4, 5 y 10 kilómetros y 20. Y estamos codo a codo. Y nosotros podemos, que no tenemos ningún tipo de cargo, no tenemos uniforme, no tenemos armas, y nos exponemos, ¿por qué no se los puede agarrar? ¿Y por qué atan a la gente? ¿Y por qué les pegan? ¿Por qué no agarran un men y lo atan con alambre? ¿Qué necesidad de ese maltrato? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que alguien que está enojado con cierta gente que trabaja y tiene plata? ¿Quieren plata, señores? ¡Laburen! ¡Trabajen como trabajamos nosotros! Entonces, están enojados y por eso lastiman, no es necesario el venir y el ver en los videos del escorial, entran cuatro veces porque les suena la alarma, más bien, están con handy, vienen con revólver, vienen a todo Martín. Ana, puntualmente a vos te toca la zona... Estaba ahí y dijo que se perdió la diversión. Sí. Es una locura, Martín. Ana, digo, a vos te toca, no recuerdo, creo que la zona cercana al paraje de Tablas está viviendo. Sí, sí, cercano. Digo, porque por ahí hace una semana hablamos con un vecino donde, por ejemplo, Sabía dice que en la época de las fiestas se incrementaban los robos de ganado, le habían llevado los 20 chanchos que había criado para vender para las fiestas. Por ejemplo. Y 16 lechones le robaron. Y a los pocos días tres cerneros y no se los puede tocar. La gente damnificada siguió los pasos en una tapera por otro. Cuatro kilómetros antes desaparece una fiesta porque agarran por ruta para ir a Riotala y no se pudo entrar, no lo pudieron recuperar. El acoplado de la hay que estar de dónde está, quién lo tiene y qué pasa. ¿Y quién trabaja codo a codo? El propio damnificado que se mete y busca y averigua va a la justicia y no hay libre de allanamiento, no libera nada. ¿Y en qué no defiende la policía? ¿Por qué no puede acompañarnos a entrar? Señor, a ver, ¿qué tiene? No sé, ellos sabrán cómo hacer. O encontrarlo en la calle, tenerlo vigilado, pararlo. No sé, Martín, se puede hacer muchas cosas de voluntad. Después vamos al protocolo judicial y el que vos quieras. Pero el que hacemos nosotros como vecinos y podés hacer vos en tu casa. ¿No es cierto? Con tu vecino. Da la sensación, por eso hoy decía que también estaría bueno saber si todo lo que por ahí trasciende le llega realmente a la Fiscalía porque, digo, no puede ser que todos sepamos, nos llegan mensajes, bueno, decís vos mismo lo que pasa en los grupos de WhatsApp con todo lo que opinan y colaboran los vecinos. Y uno dice, ¿esto no llega a la justicia para que actúe? Eso es lo que creo que está pasando. En algún lado empieza a ser agua. Tuvimos, yo participé en las reuniones que se hicieron en el Aeroclub. En una no llegó la Fiscal, en la segunda sí, en la segunda no llegó Moncipi, nunca fue. En la segunda no fue la Policía de San Pedro, sí la Rural, y en la primera sí estuvieron. Y en un momento empiezo a ser todo agua y en un momento cuando la Fiscal se le pregunta y ella, yo tengo herramienta para librar allanamientos de urgencia. Dice, pero el plantel acá de policía va a tener que cambiarse, renovar plantel porque hace agua. Ella lo dijo, yo repito lo que dijo la Fiscal, yo estaba cerquita de ella. No me lo dijo nadie ni escuché mal, lo dijo la señora Fiscal. Entonces, ¿cuál es el engranaje? ¿Hay algo político? ¿Hay algún enojado? Porque siempre hay enojos y bueno, yo que estoy de ese bando trato de ponerte una traba vos que sos del otro pero nos saludamos que así nos palmeamos pero te pongo trabas. Los novenficados somos los que pagamos las cuotas que corresponden para que no vengan a robar. Es una locura. Es muy difícil que en una misma reunión todos, cuando digo todos, saco de marco a los vecinos, todos se pongan de acuerdo porque siempre hay alguien que tiene para decir algo del otro y es difícil que lo digan todos juntos sentados en la misma mesa. También, es verdad. Entonces, nunca se van a poner de acuerdo. Exacto, también es eso, pero entonces no hay voluntad. Ana, ¿y cómo es? La tenés clara. ¿Cómo es llegar al campo? No sé dónde estás ahora pero es cómo llegar al campo, llegar a tu casa, tenés que prender las luces, ¿cómo es? Tenés alarma, tenés mirar para todos lados. No salgo, Martín, vivo las 24 horas acá adentro. Lamentablemente, hace un tiempo que no puedo salir y salgo muy justo lo necesario y no hago mucho movimiento para que todo esté igual y nos cubrimos entre los vecinos, nos ayudamos. Mirá, voy a faltar dos o tres horas, por favor, manteneme al tanto y así, y así estamos. Una locura. Una locura porque yo tengo un vecino pegado al lado mío, Martín, tengo un vecino a 600, 800 metros y a 2 kilómetros. Es una locura. No me quiero imaginar si están... No me quiero imaginar... Lo bueno de la tecnología es que estamos todos cerca. Claro, digo, no me quiero imaginar una madrugada si escuchan algún ruido. Te voy a decir la verdad, yo no te subí hasta las 4 de la mañana esperando el vehículo, que el atraco iba a ser para un vecino y bueno, y a exponerte. Cuando uno conoce su lugar no va a pasar nada. Le va a pasar al otro porque no sabe dónde viene. Y estábamos todos despiertos, Martín, Todos. Gente grande, gente chico, todos durmiendo, los demás durmiendo con los teléfonos prendidos y avisándonos pasó, no pasó, se llamó el patrullero, no hubo señal, el patrullero se llamó en 101, creo, por un vehículo que salió dentro de una tapera a la alta velocidad para el lado de San Pedro. El patrullero llegó a la... una hora más tarde, perdón, por dos menos cuartos llegó a tres menos cuartos. ¿Y qué hacen? Digamos, y todos estos datos que ustedes como vecinos lograron reunir, ¿los compartieron con la fiscalía, con la policía, para ver si entre todos? Sí, 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 los que entraron más Karina, Karina Kinn, la vocera más fuerte y la que sabe más, ella puso todo, pero no es lo mismo, todos los vecinos cuando vamos al aeroclub en un lugar amplio que nos podemos ver todos las caras y tener la distancia protocolar como corresponde, encerrarnos en un salón y atacar a 4 o 5. Y con un speech armado, yo, por fuerza, porque bueno, no me queda otro, yo tengo que defender lo mío, por más que tenga faliencia. Sí. Yo puedo ser el comisario, el mejor comisario, pues si tengo 20 atrás que no me... no me cumplen el trabajo, me queda... yo quedo mal como comisario, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros pasa lo mismo, yo tengo un empleado y trabaja medio día y está todo el día de gusto y yo lo tengo que tratar porque no me funciona. Sí. Bueno, querido, si no te gusta, no te servir, te doy la vuelta, si yo necesito a alguien que para ese trabajo, busque ese otro trabajo que el cual le guste, que se puede desempeñar, porque uno cuando se desempeña en lo que le gusta, se puede trabajar en lo que le gusta, es totalmente satisfactorio y esa persona va a estar bien, la piel la va a tener excelente, tiene una cara de felicidad porque poder trabajar de lo que te gusta y que lo hagas bien es extraordinario. ¿Y qué tiene? ¿Ya te das cuenta? Las caras. Seguro. Mal, ni el infeliz que está. Sí. Trabaja mal y bueno, ¿por qué? Y bueno, y hay muchos por qué. Y si empezamos con los por qué, son todas excusas. Sí. El que quiere, puede, y puede porque lo siente y el que no, te sigue excusando. Es así, es cortito todo. Lo seguimos embarullando para que... Y porque hay arreglos, seguramente, hay arreglos políticos, como vos, qué sé yo. Yo te doy ejemplo, te digo, como vos, porque estoy hablando con vos, con tu vecino en la manzana, que yo había uno siempre que es medio dificultoso y nunca podés llegar a una arregla, entonces arreglas con otro vecino y se lo haces afuera. Pasan todos. Paso arriba, paso abajo, policía, municipalidad, vecino, en un club. En todos lados. Hay que ponerse de acuerdo. Sí, flaco, qué sé yo, no te gusta esto, vemos, a ver, qué otro trabajo te gusta, a ver, dónde te reubicamos. Y si no, correte, dale un paso a pasar y que venga alguien que lo pueda hacer. yo necesito gente que trabaje y que defienda mi título. Bien. Ana, te pregunto una sola cosa más, y esto tiene que ver, porque hoy en la mañana cuando estamos en las puertas de la municipalidad, surgieron varios mensajes que llegaron y es puntualmente con, pero a ver, nosotros sabemos porque seguimos de cerca el caso, pero una situación que te estuvo involucrada, no tiene que ver con un hecho de inseguridad, pero para que queden claros, porque sabemos que en una causa que era por un tema de drogas, bueno, ya la causa está cerrada y vos cumpliste la condena. Sí, al pie de la letra, mientras que los demás no, ningún problema. Los demás no, ¿quién? Mirando para arriba, digamos. ¿Qué más? Apuntando para arriba. Los demás son muchos, Martín, los demás son muchos, muy grandes y que no estaban, ninguno estaba preso tampoco. Ah, mirá vos. Yo fui el perejil de la carne gorda, ¿por qué? Por atacar a un hecho de inseguridad y también en el campo y por irlo a buscar personalmente. Yo pagué el plato roto. ¿Fuiste víctima de un hecho donde quisiste hacer justicia por mano propia, digamos? Más o menos, sí, yo no voy a andar con mucha vuelta, yo tengo un problema con vos, Martín, no voy a llamar a mi vecino, te voy a buscar a vos y voy a hablar con vos, Martín. O sea, ¿cómo hacemos, Martín? Tenemos que tener problemas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que querés, qué necesitas? Y así se arregla, ¿sí o no, Martín? Sí. En un negocio hay un comprador y hay un comprador y un vendedor, ¿no es cierto? El comprador va a comprar algo que tiene el vendedor y bueno, se arregla con plata. Claro, pero ahora que me contás esto, digamos, ¿y qué fue lo que pasó, Ana? ¿Te engañaron? Porque supuestamente había escuchas, había un montón de cosas donde te involucraban. Yo dejé, te voy a hacer cortita, dejé mi teléfono para investigar y nunca apareció en la, nunca apareció como es, en el acta y yo voy de testigo y no vuelvo más. No me encuentro, no vuelvo, no me encuentro. No dejan que me encuentren y me dejan tirar en el chorromero. Pero bueno, eso ya está, ya pasó, ahora el tema es otro. Bueno, ¿qué más? Una historia, te lo he preguntado porque bueno, justamente nos llegaban mensajes y nosotros sabíamos que la causa había tenido una resolución, que en el caso tuyo puntualmente ya... A mí no me pasó nada, yo no tuve ni pulsera ni nada. Claro. Cumplí los cuatro años como corresponde, sin pruebas, sin nada y sin ningún tipo de problema. Bien. La, la, bueno, me dejaste picando el tema de los que, de que había muchas más personas, ¿no? Pero bueno, sabemos que era una banda grande con gente pesada, este, que por ahí muchos los que te conocemos nos preguntamos qué hacías ahí, pero bueno, a veces también nos equivocan la vida, ¿no? Sí, iba a trabajar, Martín, iba a trabajar, después cuando te encontraste, vos vas a trabajar, ¿y qué sabés lo que pasa en la casa al lado? Yo iba a atender un negocio. Claro. ¿Qué sé yo lo que pasa en la casa de al lado? ¿Qué tengo que ver yo con lo que pasa en la casa de al lado? Claro. Yo iba a abrir un pipón a trabajar y el que iba a comprar el alpón me veía acarrear palo y cargar varillas en acoplado para los clientes cuando faltaba gente. Claro. Entonces no pueden decir que yo no iba a trabajar. Después lo demás, queda al libre albedrío, queda, yo siempre digo el que es buena persona le va a ir bien y el que es mala persona en su trayecto le va a pasar mal. A mí me fue bien, ¿eh? Te puedo hacer una pregunta más, sé que sos valiente, de esa causa siempre hubo, no sé si es un mito, a lo mejor es una realidad, de que mientras todos corrían detrás del bomba Gallardo un camión pasó de largo para Capital. Está en la causa, Martín, no te equivocás. Está en la causa y se pierde el camión y no lo encuentran. Está en la causa. Un camión cargado con droga. Se pasó en alto al juez. Se pierde el camión en la, no sé si, en la oscura, no sé en qué hora fue, se pierde en la oscuridad, obtienen al chofer y se pierde el camión con la carga. Claro. Es una locura. Era como el auto fantástico, se manejaba solo el camión. Claro, ahí entran un montón de temas y que entra ahí, Martín, un montón de gente y que gente entra, Martín, que es pesada. Toda. Y que es gente pesada, gente con cargo, de toda, de la que vos quieras. Imagínate toda la que vos quieras, toda. Esa. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Ana, muchas gracias por tu testimonio y todo lo que contaste. No, gracias a vos por el buen trato y por decidir llamarme. Sé que no es fácil. y reconozco porque sé la cantidad de veces que hemos hablado con gente que está en temas como el tuyo y le escapa. Vos le hiciste frente a la pregunta y nos contaste más. no tengo nada que esconder, Martín. Nada, nada, nada y agradezco el respeto ante todo. Dale, gracias Ana. No, por favor, a vos. Hasta luego. Bien, Ana Carolina Austin es el nombre. Ella estuvo involucrada, voy a arrancar al revés, estuvo involucrada en la historia que tanto conocimos y tanto tratamos desde este medio como fue la banda del Bomba Gallardo que estaba involucrada o estaba investigada por la venta de drogas desde la zona de Vuelta Obligado hacia Buenos Aires pero con mercadería que llegaba de la zona de la Mesopotamia que obtuvo un operativo que se dio en la zona del puente de Zarate Brazo Largo la conexión entre Ríos y Buenos Aires a través de las rutas que van desde la 9 hasta justamente el puente de Zarate Brazo Largo la historia de este camión que nunca apareció en escena que sabíamos pero por eso digo si Ana tiene ganas de contarlo bueno este justamente ese camión del que en tanto se hablaba y que decían será un mito será una realidad efectivamente ella lo termina de confirmar el camión siempre se dijo que en medio del operativo había un camión que iba a llegar que iba a pasar a Buenos Aires con toda la mercadería claro todos fueron detrás del bomba Gallardo pero el camión siguió de largo detuvieron al camionero pero alguien siguió conduciendo ese vehículo bueno por algo después nos preguntamos por qué no se puede terminar nunca con el flagelo de las drogas Ana a pesar de que cumplió condena estuvo detenida estuvo un tiempo en un penal después la la mandaron con arresto domiciliario de su casa pagó ella sostiene que no tenía nada que ver es cierto lo que dice que estaba trabajando en uno de los galpones allanados en el momento en que se produjo el operativo pero evidentemente algo más había y habló y lo reconoció no le escapó a la pregunta y eso también es para darle valor ahora está sumergida en este problema que es el del robo en los campos ella habita en una zona cercana al paraje de tablas y realmente la están pasando muy mal contamos dos o tres cositas nada más de las que en las últimas semanas sabíamos como este robo de los de los cerdos a un vecino o de las vacas muchas cosas que que quedan en el tintero si quieren voy más atrás recuerden a donde apareció caminando el zurdo Brantuayala el mismo camino ¿eh? ¿quién lo iba a levantar? no se sabe ¿quién lo dejó? tampoco bueno cosas es que que va uno va atando y va va uniendo son historias que se van entrelazando ¿no? este pero la situación de la inseguridad en San Pedro se pasa por todos estos lugares vamos a ver que lo que pasa hoy la reunión para muchos vecinos se sirvió de poco para otros algo limpio se puede sacar pero es importante que al menos se dé este primer paso después de varias horas de ruego para que las autoridades presten atención a los vecinos agradecemos a quienes nos han mandado mensaje esta mujer Ana nos dijo que los vecinos ya están patrullando armados es cierto lo contó los otros días un vecino de Riotal hablando aquí al aire también otros en privado nos contaban que bueno ayer lo decíamos hay muchos que están comenzando a cambiar las escopetas de los abuelos por armas más sofisticadas para defenderse ahora Miguel Olivo que pregunta por qué esto tiene que ver seguramente cuando decimos que falta gente en San Pedro y él se pregunta por qué trasladan los efectivos de San Pedro a otras localidades bueno un saludo grande a Cielo y a Ignacio que nos están acompañando en esta tarde atención a esto porque también nos están preguntando en varios mensajes primero qué pasa que no hay luz en Villa de Godillo no había cortes programados y en otra pregunta Cristina Iglesias nos pregunta también por qué no hay luz en San Martín y Joaquín B. González así que son dos zonas totalmente diferentes que están sin luz en este momento y no hay ningún comunicado de Copser ahora vamos a tratar de establecer realmente qué es lo que está pasando bueno saludamos a María Ladeto a Norma Tripp a Alicia Valdez a Ana María Bustamante a todos los amigos que todas las tardes nos acompañan en este reporte de la tarde bueno estamos llegando a final gracias como siempre por acompañarnos recuerden que nos pueden seguir a través del portal de la opinión semanaria nos pueden seguir también a través de las redes sociales las cuentas de Facebook de Cingalera y la Opinión y sino también el canal de YouTube Cingalera TV y todas las imágenes de lo que pasa en San Pedro minuto a minuto ahí nos vamos muchas gracias por habernos acompañado mañana 17.30 nos volvemos a encontrar esperemos que afluje un poquito el calor para estar más tranquilos nos vamos muchas gracias mañana nos volvemos a reunir para compartir todas las noticias más importantes de la ciudad de la ciudad que afluje nos volvemos a encontrar en la ciudad